Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés González, ProMaster Organic Nails, y el diseño que les voy a presentar hoy llega a ser casi todo un reto porque es una serie de fileteados. Bueno, una vez que ya preparé la uña de nuestra ProHand y limpié con una gacita empapada de nuestro Synergy Wipe, voy a colocar la forma para escultura, dando un poco de forma anatómica, pegando las pestañas inferiores, separando las superiores, para tener mayor amplitud y que la uña embone en mejores condiciones. Voy a presionar para que ésta adhiera muy bien y asegurar las pestañas superiores. Ahora voy a colocar las dos capas de Protein Bond, que cubra perfectamente bien toda la placa de la uña. Voy a hacer técnica de reversa con una mezcla de French Pink Extra Dry. Son 10 partes por una cuarta parte de Organicolor Rouge. Procuren mezclar perfectamente bien estos dos acrílicos, ya que si no lo hacen, corran el peligro de que se betee. Voy a tomar una perla, la voy a colocar. Voy a empezar a darle forma de un lado hacia otro. Siempre manteniendo nuestro dedo apuntando hacia abajo para que el acrílico baje por sí solo y la sonrisa sea más marcada. Estoy enfatizando anclas de tensión. Presiono un poco y voy a tomar otra segunda perla para completar mi técnica de reversa y la voy a colocar en área de cutícula, evitando tocar la piel para que no desprenda nuestro acrílico. Una vez que terminamos nuestra técnica de reversa, los fileteados los voy a realizar con el acrílico Love Poem de colección Romance, Scorpio de colección Zodiac y estos los voy a estar dividiendo con el acrílico Ultra White de secado rápido. Con mi pincel número 6 voy a tomar primeramente una perla de Ultra White. Voy a sacar un poco la perla. Lo voy a colocar en uno de los costados llevando hasta el ancla de tensión. Limpiando si es necesario para filetear de mejor manera la sonrisa y antes de que seque por completo voy a empezar a dar forma palpando como de triángulo. Empiezo y sigo fileteando para que sea perfectamente bien delineado este triángulo. Palpo y empiezo a delinear procurando que esté un poco seco para que la próxima perla de acrílico que yo coloque no se unan o no manche nuestro acrílico Ultra White. Todos los acrílicos de colección los vamos a estar fileteando con el Ultra White. El por qué llega a ser todo un reto aparte de que las líneas tienen que ser muy marcadas es no pigmentar nuestro Ultra White. Voy a poner nuestro acrílico Love de Romance esperando a que tome consistencia y que la perla tenga una superficie homogénea y lisa para poder colocarla. Esta la voy a llevar también hasta el otro lado en donde está nuestra ancla de tensión limpiando si en dado caso manché la almendra. Voy a filetear quitando contaminantes de la forma para escultura. Sigo fileteando procurando que todos los demás fileteados terminen en esta área. Con punta lo estoy haciendo con mi pincel número 6 ya que como tiene puntas más afiladas estos delineamientos que estoy haciendo los voy a hacer mucho más precisos. Tomo otra perla de Ultra White voy a colocar sin tocar el Love y ahora empujando levemente voy a empezar a unir fileteando de nueva cuenta y así sucesivamente hasta terminar el largo de nuestra uña. Una vez que hayamos terminado nuestro fileteado voy a encapsular con acrílico cristal utilizando mi pincel número 8 de Organic Nails. voy a colocar perla uniendo a la almendra. Levemente frotamos para que se vaya uniendo de una manera mucho más uniforme y que al término del encapsulado la superficie esté muy pareja para que nuestro limado sea más rápido y ágil. Seguimos encapsulando hasta terminar nuestra uña. Una vez que nuestro acrílico secó voy a retirar la forma para escultura y voy a darle limado quitando excedentes que hayan quedado del acrílico cuadrando punta y dando forma a nuestra uña. Una vez que haya limado y pulido con mi lima spongy voy a limpiar con una gacita empapada de nuestro Synergy Wipe. Si se fijan los fileteados tienen que quedar muy 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 precisos para que el decorado también pueda ser apreciado por debajo de la uña. Ahora yo hice una mezcla de monómero con acetona pero unas cuantas gotas de acetona para que las hojas que voy a realizar a continuación las pueda extender un poco más y lo voy a hacer con el acrílico natural de Organic Nails esta es otra versatilidad de nuestros acrílicos. Este acrílico es semi-traslúcido por lo cual las hojas van a quedar de esa misma consistencia y se va a poder apreciar el fileteado en su totalidad. Voy a tomar una perla y voy a colocar la punta de mi pincel fuera de la perla voy a hacer una ligera presión y voy a empezar a presionar y a ir alargando. Volteo mi pincel y con uno de sus laterales jalo para que se haga la hoja para que tenga la forma de hoja y ligeramente unas presiones para que se hagan las hebras de esta misma. voy a hacer otra de este lado espero a que tome un poco de consistencia la punta de mi pincel fuera de la perla apuntando a lo que va a ser el centro presiono y empiezo a alargar y jalo direccionando la punta de esta hoja hacia abajo marcando un poco y una última al centro de estas dos voy a presionar de la misma manera pero en esta ocasión la punta de de la hoja la voy a direccionar hacia arriba voy a esperar a que seque para marcarlas con nailar pen blanco voy a hacer uso de mi nailar pen blanco para marcar las hebras de estas flores muy delgado y de ahí mismo que salgan todas las demás al igual delinearla para que se pueda marcar mucho mejor la del centro guiándonos con las marcas que hicimos con nuestro sculptor design ya después de haber delineado las hojas voy a poner protein bond en área de cutícula para después terminar con nuestro gel finish contoneando esta 3D para que pueda lucir totalmente mate si ustedes gustan un tono un poco más blanco pueden hacerlo con creme y white o hacer la combinación de creme y white con natural pero si hacen esa mezcla se va a tapar el diseño de abajo los fileteados que realizamos una vez que me asegure que todo mi gel finish esté por toda la superficie y laterales de mi uña voy a meter a lámpara de 36 watts de organic nails a que cure por completo nuestro gel una vez que se haya apagado nuestra lámpara organic nails y que el gel haya secado por completo si en este caso fuera una clienta le pondríamos nuestro aceite para cutícula y es así como queda nuestro diseño el diseño del diseño del diseño ¡Gracias!